La comisión especial que fue enviada desde la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela sostuvo este lunes dos reuniones en Caracas. Una con integrantes de espacio público, sindicato de trabajadores de la prensa, abogados, miembros de foro penal y del Colegio Nacional de Periodistas. De esa no hubo detalles. Sin embargo, minutos más tarde se dio otra reunión con rectores universitarios y ellos expusieron abusos contra ese sector mediante un documento. La reunión fue excelente, fue con una comisión, como bien lo expresamos, de la ONU. Oyeron a todos los rectoros, oyeron a los estudiantes, oyeron a los representantes del Centro de la Paz y los Derechos Humanos. Se basó en términos generales en las situaciones de violación de los derechos humanos de los estudiantes, de los profesores, el salario, el impacto presupuestario en investigación, en extensión, en docencia, en la infraestructura, las providencias estudiantiles. Ese documento general, por supuesto, que encierra no solamente la muerte de nuestros jóvenes, ese documento encierra la persecución a autoridades de la universidad, a dirigentes de estas casas de estudio, a profesores que han estado más de un año en prisión, simple y llanamente por defender posiciones que no les gusta al Ejecutivo Nacional. La rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo, detalló a la comisión de la ONU el estado de cada uno de sus núcleos y la precaria condición de vida, tanto de estudiantes como de profesores. El núcleo de Sucre está completamente devastado. Ese ensayamiento, el desmantelamiento de la infraestructura física, de verdad que nos preocupa muchísimo. Un estudiante que tiene clase a las 2 de la tarde y que no puede comer a las 11 y media de la mañana, ¿qué puede rendir a las 2 de la tarde en un salón de clase? Yo creo que eso es un derecho fundamental también a la vida, la atención alimentaria de los estudiantes. Esto es un problema humanitario, no político. Escuchen a nuestros estudiantes, a esos que no han visto otra cosa que no haya sido 20 años de una misma situación. Indicaron que el encuentro solo fue informativo, por lo que no hubo conclusiones por parte de estos enviados especiales del organismo internacional, quienes en su próxima jornada escucharán a sindicatos y sector empresarial. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.